Alabemos juntos el nombre de Dios. Mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las siervas de Cristo resucitado. Y este tercer domingo de cuaresma, quiero compartir contigo el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9, parábola de la higuera estéril. Y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Cortadla. ¿Para qué ocupar terreno estérilmente? Pero él respondió, Señor, déjala porque este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono. Por si da fruto en adelante y si no, y si no da, la vamos a cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un texto bíblico muy fuerte, donde yo me visualizo yo como esa higuera y yo buscando dar fruto para mi Señor. Pero muchas veces, por una razón u otra, no doy fruto. Tengo que buscar ese abono, esa oración, ese crecer espiritualmente para que yo pueda dar fruto. Pero también, mi querido hermano, Dios es muy misericordioso, pero es justo. Dios te llama, tiene paciencia, vuelve y te llama, toca tu corazón, tú dices que no, te va por otro camino. Y Él siempre va a buscarte porque Él es misericordioso. Pero, si tú, los frutos que dan son malos o no das fruto, que no te pase como a esta higuera. Que el Señor dijo, córtenla. Y por la misericordia del viñador, dijo, no, espérate, dame una oportunidad, vamos a abonarla, vamos a echarle agua. Y si no, si no da con esta oportunidad, vamos a cortarla. Hermano, hermana querida, tú no sabes si esto que estás viviendo ahora es la oportunidad que tú tienes. Recuérdate que Dios no nos envía al cielo ni nos envía al infierno. Somos nosotros mismos con nuestra forma de comportarnos, con nuestros actos, que nos dirigimos a uno de esos lugares. Tú escoge a dónde te vas, con Dios al cielo o con Satanás al infierno. Tus hechos, tus palabras, tus acciones son las que dicen cuál va a ser tu lugar final. Si te gustó este evangelio, compártelo con tus familiares y amigos. Y recuerda, hermano, recuerda, hermana, que tú, el Señor, te está dando la oportunidad de tu vida como esta higuera. Da muchos frutos y fruto en abundancia. Que Dios te bendiga.